había mencionado que Olmes García, pues lastimosamente no había llegado a la hora exacta donde fue presentado oficialmente, pero aquí lo tenemos en Win Noticias. Olmes, ¿qué tal? Bienvenido a Win Noticias. ¿Cómo me le va? ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? Hola, muy buenas tardes. El vuelo se retrasó, entonces llegué a estas horas. Me dijeron que venía de Medellín, ¿no? Sí, sí, señor. Venía de Medellín, puente festivo, y me imagino que había congestión en el aeropuerto. Bueno, Olmes, llega del fútbol de Estados Unidos, estuvimos viendo a partes de la presentación oficial del video, se ve que tiene picardía, tiene enganche, buena velocidad, buen gol. Olmes, las expectativas llegando a vestirse de Escarlata. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, pienso que vengo con muchos deseos y muchas ganas de hacer las cosas muy bien en ese equipo, de dar lo mejor de sí, entonces estar concentrado para que todo salga bien. Olmes, ¿sus pasos en el fútbol colombiano por dónde fue? Por el Deporte Esquindío. Deporte Esquindío, de ahí pasó al fútbol de Estados Unidos. Sí, de ahí pasé al fútbol de Estados Unidos. ¿Cuántos tantos en el fútbol de Estados Unidos, en la MLS? No lo tengo presentado ahora. Prototipo de jugador, ¿qué clase de delantero es usted? Soy un delantero muy rápido, habilidoso y fuerte. Olmes, gracias por estar en Win Noticias, éxitos y ya tiene la camiseta Escarlata, ¿no? Muchas gracias, sí, contento de estar aquí, de estar en ese equipo tan grande y espero lo mejor de mí para así construir mi historia aquí en ese equipo y en esa linda ciudad. Muchas gracias, Olmes, por estar en Win Noticias.